hola muy buenas bienvenidos a mi canal el canal de baterías posidón y os voy a traer otro consejito con respecto a los pinchazos en los patinetes ummp etcétera bueno ya lo he comentado en plena ruta en algunos vídeos que podéis ver en mi canal que me ha solucionado el problema más de una vez el famoso líquido anti pinchazos pero no quería comentaros sólo sobre este sino la experiencia que yo he tenido con respecto a este que también es uno de los más conocidos desde decaldón este le he comprado en alama en amazon este le venden en más sitios este creo que es exclusivo del decaldón a ver bajo mi experiencia que ya he pinchado muchísimas veces como me pasó la vida encima de un patinete de hecho mucho bueno que me seguís en el canal muchos miles y miles y miles de kilómetros parece exagerado pero es que es así este a mí me ha dado para patines con cámara que llevan cámara dentro que no son tubles a mí este no ha funcionado bien este de cada 10 pinchazos en mitad del campo imaginaros que en 9 no me ha funcionado a mí supongo que para los tubles funcionará mejor entonces este para el tubles quien tenga experiencia con él y le haya dado buen resultado bueno que lo dejen en la caja de comentarios pero en mi caso con cámara bueno y en una de las últimas rutas uno de los vídeos que he hecho se ve que intentamos arreglar pinchamos yo pinche dos veces y otro compañero pinchó cinco veces y a ninguno nos dio resultado en cambio con este de cada 10 pinchazos 8 si te los puede solucionar hombre no es un milagro hay veces que hay que cambiar la cámara y hay que cambiar la cámara pero bueno para patines con cámara a mí este me ha funcionado muy bien y nada quería hacer un vídeo pues por si puede servir de ayuda creo que es una muy buena ayuda porque pilla un pinchazo en mitad del campo en una ruta de viaje pues esto puede solucionar entonces esto llevarlo en una mochilita siempre puede ser muy útil e insisto este vale para para patines con cámara vale y bueno pues poco más sólo quería comentaros esto que espero que os sea muy útil y nada que si queréis más vídeos más consejos pues por suscribirse activa y la campanita le dais un like y nada nos vemos en el siguiente vídeo siguiente consejo siguiente ruta aventura eléctrica venga pues hasta la siguiente